¿Qué ha pasado en Europa en la última semana? El lunes comenzó con el anuncio de que el rey británico, Carlos III, fue diagnosticado de cáncer, motivo por el que iba a comenzar un tratamiento. Lo que se hizo viral de esto es que no es seguro que el rey vaya a ser tratado con quimioterapia, ya que él cree en la medicina alternativa, como la homeopatía, o incluso tomar zanahoria para curar el cáncer, algo de lo que no hay evidencia científica. Tampoco tenemos aún evidencias de que se vaya a conformar un nuevo gobierno en Países Bajos. Y es que Geert Wilders ganó las últimas elecciones en noviembre de 2023. Y es una figura muy polémica, que se presenta como anti-unión europea y anti-inmigración, hasta el punto de querer prohibir el Islam en el país. Sin embargo, Wilders dijo que estas medidas tan radicales las dejaría atrás, con el fin de conformar un nuevo gobierno. Pero uno de sus posibles socios, el NSC de centro-derecha, ha abandonado las conversaciones por diferencias sobre cómo gestionar las finanzas del país. Yo solo os digo que el último gobierno neerlandés tardó 271 días en conformarse, así que podemos esperar sentados. Pero donde ya no tendremos que esperar es en que nos llegue una transferencia. Y es que la UE adoptó la semana pasada nuevas reglas para que el dinero que enviemos llegue en 10 segundos tan solo, sin tener que esperar los típicos 2 o 3 días laborales. Además, se ha especificado que los cargos para hacer estas transferencias inmediatas no serán superiores a los que tengan ya las transferencias convencionales. Por lo que, si a ti no te cobran por hacer una transferencia, tampoco te cobrarán por hacer esta transferencia instantánea. Y esto se espera que funcione para el último trimestre de 2025 como tarde. También se ha acordado en la UE actualizar el espacio Schengen, es decir, cómo funcionan las fronteras de la UE. Esto ya lo contaré más detenidamente en YouTube, pero básicamente se quiere facilitar que los países puedan establecer controles en sus fronteras interiores de manera inmediata. Y que la UE tenga poder para restringir vuelos que lleguen de fuera de la Unión, en caso de crisis sanitaria, algo que no se pudo hacer durante la pandemia. También cabe destacar que en 3 años y medio puede que exista una tarjeta europea de discapacidad, porque se ha llegado a un acuerdo en la UE, aunque todavía tiene que votarse. Esta tarjeta permitirá que, en toda la Unión, se garantice el acceso y un trato preferente a la gente con algún tipo de discapacidad. Y esto conllevará adaptar el transporte y muchos edificios. Además, la UE está camino de tener, por primera vez, normas para combatir la violencia contra las mujeres. Y que, en toda la Unión, tengan un mejor acceso a la justicia, la protección y la prevención. En cuanto a las protestas de los agricultores, que os mencioné en el noticiario anterior y también en un vídeo en YouTube, hay novedades. Así, Von der Deyen, la presidenta de la Comisión Europea, habló de dar incentivos generosos al sector agrícola. Y también de retirar la propuesta que pretendía reducir el uso de pesticidas. Algo que ha generado mucho resquemor entre los agricultores europeos. Por último, os comento que Finlandia tiene nuevo presidente, Alexander Stubb, de centro-derecha, cuyo programa consiste en aplicar mano dura con Rusia, apoyar a Ucrania y estrechar lazos con la OTAN. Y en Hungría ha habido movida por la dimisión de la ministra de Justicia y de la presidenta del país, las cuales se han visto envueltas en un caso de indulto a un condenado por pederastia. Dime en comentarios qué noticia querrías añadir, comparte el vídeo y, si quieres más información, las fuentes están aquí debajo.